Bienvenidos a la conferencia de prensa con Diego Reyes, empezamos con Cancha. Bueno, otra vez buenos días a todos. La verdad que han sido tres partidos buenos, de buen funcionamiento del equipo. Creo que hemos tenido mucha llegada, hemos tratado de mantener la defensa sólida, solo hemos recibido dos goles en tres partidos. Por ahí nos falta concretar algunas ocasiones de gol que hemos tenido, tal vez tendríamos más puntos, pero bueno, tenemos cinco puntos, estamos ahí. Ahora hay un parón importante en la cual nos mandan a Estados Unidos a jugar una Leeds Cup contra equipos de la MLS, equipos mexicanos. Va a ser una liga muy competitiva. Creo que ayer se vio en los, si no me equivoco, tres partidos que hubo, que los equipos de la MLS no son nada fáciles, que si nos confiamos nos pueden pasar por encima. Así que nosotros vamos a ganar esa copa, vamos a competir. Creo que tenemos plantel bastante amplio para poder conseguirlo. Y en cuanto a los refuerzos, pues eso ya no me toca a mí. Creo que la directiva es la que decide. Todavía hay tiempo para que lleguen más personas y si llegan van a ser bienvenidas. Si llegan a aportar, a luchar, a comprometerse con esta institución como los que estamos acá ahora, siempre van a ser bienvenidos. Así que esperemos que sea quien sea que llegue, lo haga de la mejor forma. Gracias, Alex. Buenos días, Diego. ¿Cómo estás? Erick González para Canal 6 Deportes. Preguntarte a término personal, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has visto tu nivel? Principalmente porque el torneo pasado venías con algunas ausencias, después te afianzas y ahora estás en el esquema titular de Siboldi, un inamovible. Y por otra parte, también para continuar con la pregunta de mi compañero, las sensaciones de Leo Messi, que tiene una posibilidad de enfrentarlo, de verlo también, en lo particular, ¿qué tanto te ilusiona? Gracias. Bueno, me siento muy bien, muy contento, muy tranquilo. Creo que de todo el tiempo que tengo acá en esta institución, es cuando más tranquilo y más confiado me he sentido. ¿Inamovible? Pues no sé si sea inamovible o no. La realidad es que no. Creo que ninguno de nosotros es inamovible. Al final el que decide es el entrenador para el bien del equipo, para el bien de la institución, que es lo más importante, más que los nombres. Así que bueno, esperemos que siga teniendo las oportunidades para seguir demostrando que tengo que estar ahí. Y luego, en cuanto a Messi, bueno, para mí es el mejor jugador del mundo, siempre lo he dicho. Tuve ya la oportunidad de jugar varias veces contra él cuando estaba en Europa, así que sé lo que es enfrentarlo. Un jugador desequilibrante en todos los sentidos y bueno, nos tocaría en la final, nada más tengo entendido. Así que hay un largo camino todavía que recorrer para poder jugar contra él. Así que nosotros estamos pensando hoy mismo en Portland, en hacer bien ese primer partido, en agarrar confianza, en agarrar o más bien seguir manteniendo esas bases, ese equipo sólido, ese equipo sólido tanto adelante como atrás. Y bueno, ya nos preocuparemos después por el segundo partido que es San José y lo que venga. Matías. Un placer. ¿Qué tal, Diego? Buen día, Matías. Perdón. Matías Girardi para un sediario. Bueno, nada más para confirmar si tu situación contractual, si ya hubo renovación, si ya quedó todo acordado con el club. Y acompañada de esa pregunta, ¿qué tiene Tigres? Que es jugador que llega, se acostumbra a quedarse muchos años, ya pasaron cuatro desde tu arribo acá a Tigres. Sí, ya, bueno, estoy muy contento, muy agradecido con la institución por haber renovado. Dos años más me van a tener aquí, me van a aguantar. Y bueno, espero poder seguir consiguiendo cosas importantes con esta institución que me ha brindado mucho cariño, mucho respeto, tanto la institución como la afición. Estoy muy contento aquí, estoy muy contento en la ciudad, muy contento en Monterrey. Y bueno, espero que sigamos sumando títulos a esa vitrina que ya nos hemos acostumbrado a hacer. Así que esperemos que sigamos igual. ¿Y cuál fue la otra pregunta? ¿Qué tiene Tigres? O sea, jugador que llega a jugador que se quedan muchos años. Ah, bueno, pues algunos, no todos. Creo que hay de los dos. En mi caso, estoy muy contento aquí, estoy muy contento con la ciudad, mi familia. Está muy contenta con la seguridad, con vivir acá, con la institución, con este gran equipo. Y bueno, esperemos, como te vuelvo a repetir, seguir consiguiendo cosas importantes para seguir estando en esta institución. Últimas dos preguntas. ABC. Gracias. Buen día. José Luis Garza, de MS Deportes. Buen día. Tigres sigue siendo el favorito para llevarse el título de la Liga MX. También iría por la Liga MX, como lo estás mencionando. ¿Qué tendría Tigres en este caso de diferencia con los equipos, tanto de Liga MX como MLS, para poder reafirmar sobre todo y buscar esos títulos que le restan en este torneo, que ya el primer semestre fue muy bueno? Bueno, a mí nunca me ha gustado poner etiquetas. No me considero, o bueno, al menos yo hablando por mí, creo que considerarse favorito suena muy prepotente. Así que no me gusta ponernos etiquetas. Creo que somos un equipo humilde, que le gusta trabajar, que le gusta luchar, que le gusta jugar partido a partido. Creo que lo demostramos la temporada pasada, el torneo pasado, que quedamos campeones, que nadie confía en nosotros. Que vinimos subiendo nuestro nivel cada que pasaba un partido. Así que no me gusta poner etiquetas por lo mismo. Creo que nos consideramos un equipo humilde, un equipo luchador, un equipo que va a salirse a matar a la cancha. Y bueno, si habrá un favorito, creo que es Lionel Messi. Así que dejémoslo a él. Última pregunta, Almaguer. Gracias, Alejandro. Diego, pues ahora que este torneo se está poniendo, se está implementando de moda la Leeds Cup, ¿no? Y que los equipos de MLS con equipos de la Liga MX, en esta dinámica que ahora está ahorita de moda por el caso de Lionel Messi, pues te daría a tu parte, imagínate el choque que tendría ahorita el Inter de Miami en los caminos que se diera contra Tigres, ¿te imaginas? Te agradaría un choque contra Lionel Messi, imagínate esa rivalidad ofensiva contra defensiva. En la final nada más se podría. Me gustaría ir a Miami, claro. Creo que Miami es una gran ciudad. Así que jugar una... No sé dónde se juega la final, la verdad es que desconozco. Pero obvio, siempre uno como jugador, como futbolista, como profesional, le gusta enfrentarse a los mejores jugadores del mundo y creo que Messi es uno de ellos. Y así que bueno, a ver qué pasa. Primero tenemos muchos partidos por delante que no van a ser fáciles. Dos primeros partidos de grupo, luego la llave, por lo que vi, es también complicada. Tenemos, a mi parecer, los equipos más fuertes de este lado. Así que va a ser complicada la League Cup y va a ser una liga en la cual va a estar padre. Me gustaría que algún día vinieran los del MLS a México también, porque creo que nosotros nos vamos a llevar un buen recorrido por Estados Unidos. Así que ojalá que algún día puedan venir ellos también para que sientan que los viajes también pesan. Gracias, Diego. Buen día. ¿Listos? Chao. Hasta luego. Gracias.